La Secretaría de Estudiar Pública Municipal se complace en recibir instancias de una grabación del curso formador de formadores. Este curso era de tres semanas. Cada uno de los estudiantes que está aquí eran policías que van a entrenar policías. Eso es muy importante para el programa de nosotros. Muchas gracias por su trabajo. Muchas gracias. 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 Gracias.